Hola amigos, bienvenidos una vez más a las transmisiones en vivo de Pasión Ciclismo. Son las 6 de la tarde en Punto Hora de Colombia. Y pues bueno, yo ayer pensaba que iba a ser la última transmisión en algún tiempo, pero las noticias han salido. Han surgido varias informaciones que imagino que tienen cierto interés por parte de la afición. Así que vamos a hablar de algunos traspasos de ciclistas colombianos. También se han dado a conocer algunas licencias World Tour. No es la información que creo que todos esperan, pero vamos a comentar eso. También vamos a hablar de Remco Efenopol. Principalmente lo que ha comentado su director deportivo. Perdón, el gerente general de The Cunin Quick Step, Patrick Lefebvre. De lo que cree él va a ser la temporada de El Belga. También algunas extensiones de contrato. Otros ciclistas que han cambiado de equipo. En fin, esos son los temas para el día de hoy. Así que amigos, muchas gracias por la sintonía. Entonces, saludo a Fabián. Excelentísimas y ciclísticas tardes. Dice que bueno, continúa recibiendo información de lo que queda de competencias y los fichajes. Pues bueno, gracias como siempre Fabián por la sintonía. Y amigos, recuerden en el chat, es para que ustedes participen, dejen sus puntos de vistas, opiniones, todo lo relacionado con el mundo del ciclismo. Y así entre todos vamos haciendo esta conversación. Sea un poco más agradable, pero también mucho más dinámica, que tenga una participación de ambas partes. Pues bueno, amigos, la noticia del día, creo yo, es la noticia que se ha informado esta mañana de parte del equipo Barrein Victorious. Y es que se anunciaban tres nuevas contrataciones. Una de ellas es el colombiano Alejandro Osorio, de 23 años, que en las dos últimas temporadas participó en el Caja Rural y ahora da el salto al World Tour. Esta es una noticia un poco inesperada. Es un tremendo paso para Alejandro en su carrera profesional. También confirmaban el cambio de equipo de Yasha Suterlin, ciclista que hace un par de años estuvo en Movistar. Los dos últimos estuvo en el equipo DSM. Y también ahora de Eduardo Zambanini, perdón, el italiano. Pues bueno, amigos, en cuanto a Alejandro Osorio, esta ha sido la temporada de Alejandro Osorio en 2021. Apenas 28 días de competencia. Y lo que me llama la atención es que apenas compitió del 21 de marzo al 15 de mayo. Y luego no lo volvimos a ver nunca más. Es decir, desde el 15 de mayo no ha competido. Y es una situación rara porque la verdad yo no recuerdo, no sé si ustedes me ayudan en este tema. Yo no recuerdo que se haya dicho de Alejandro que haya tenido alguna lesión que le haya impedido continuar participando en la temporada. Así que corríjanme ustedes, amigos, si saben de alguna situación de Alejandro Osorio, alguna situación de salud o de alguna lesión. La pueden comentar y, como no, la vamos analizando a lo largo de esta transmisión. Pero me llama la atención eso, que apenas compitió durante un poco menos de dos meses en esta temporada. Aún así, debutó el 21 de marzo en Persempre Alfredo. No terminó. Luego tuvo una muy buena presentación en la setimana Copia Bartali, en la que constantemente estuvo involucrado en las fugas. Y así pudo ganar la clasificación de la montaña. Tal vez su mejor resultado en Europa. Luego estuvo en el Gran Premio Miguel Indurain en el mes de abril. También participó en el País Vasco. Allí fue puesto 56 en la general. Pero esta es una carrera del World Tour. Luego estuvo en la Vuelta de la Comunidad Valenciana. No tomó la partida en la última etapa. Porque al día siguiente participó en el Tour de los Alpes. Es decir, viajó de España para tomar la partida en Italia. En una carrera que, imagino, no había sido tenido en consideración. Pero por cosas de último minuto le llevaron a esta carrera. Y allí tuvo un buen resultado. Fue puesto 14 en la general. Y fue quinto en esa última etapa. Además de ser segundo en la clasificación de los jóvenes. Luego compitió en la Vuelta Asturias que ganara Nairo Quintana. Y en esta carrera de tres etapas. Terminó sexto en la clasificación general. Un top 10. Fue segundo en la última etapa. En la etapa 3. Y luego estuvo en tres carreras de un día. En estas carreras. En el Challenge de Mallorca. El trofeo Calvía. El trofeo Serra de Tramontana. Y el trofeo Andrach. Y allí no terminó en dos carreras. Y en la otra fue puesto 63. Y hasta allí. Hasta el 15 de mayo. Supimos de Alejandro Sorgio. Y luego, repito. No se le vio competir. En las carreras que ha estado involucrado su equipo. El Caja Rural. Como por ejemplo. La Vuelta a España. Como por ejemplo. Cualquier otra carrera de un día. O del calendario español. O carreras de menor nivel en Italia. En fin. No vimos más a Alejandro. Y llama la atención entonces. Que con esto en mente. El ciclista haya podido conseguir un contrato. En el World Tour. Porque es un salto tremendo. En 2020 estuve en Caja Rural. Y en 2021 estuve en Nipo Vinifantini. Recordemos. Si no estoy mal. Tal vez habrá sido en el 2018. Que tuvo un Giro Sub-23 impresionante. Ganando una etapa. Siendo líder durante tres jornadas. Y al final terminó sexto en la clasificación general. Si no estoy mal. Él tuvo un problema. Como una caída o algo así. Luego también estuvo en el Tour del Avenir. Pero su gran carta de presentación. Fue ese resultado. En el Giro de Italia Sub-23. Donde fue líder. Y además ganó una etapa. Pues bueno. Esa creo que es la noticia principal del día. Y siguiendo en este mismo tema. También me llama mucho la atención amigos. Que se hayan dado. O se hayan informado. Muchas renovaciones. De ciclistas del Barren Victorius. Muchas contrataciones. Pero no se haya dicho nada de alguien como Santiago Vitrago. Que está en su segunda temporada con el equipo. No sé si esto permita leer entre líneas. Pero de momento no sabemos nada de Santiago Vitrago. Si continúa o no la próxima temporada en el Barren Victorius. Él repito. Dos temporadas con este equipo. El año pasado participó en la Vuelta a España. Este año Santiago tuvo buenas presentaciones. Le han llevado a otro tipo de carreras. Podemos repasar rápidamente. Tuvo 48 días de competencia. Estuvo en la Vuelta a Cataluña. Por ejemplo. Carrera del World Tour. En el Tour de Hungría. Estuvo en el Criterium de Dauphiné. Participó en los campeonatos nacionales en Colombia. También estuvo en la Sede. En la Sede. Ciclística italiana. Allí ganó la montaña. En el circuito de Ghecho. Fue tercero. Ese es un muy buen resultado. En una carrera de un día. También estuvo en la Vuelta a Burgos. Donde fue octavo. Cuando le tocó trabajar para Mikel Landa. Octavo en la clasificación general. Estuvo en el Giro de la Toscana. En la Copa Sabatini. Luego participó en las pruebas sub-23 del Mundial. Estuvo en el Cruel Race. Trabajando allí para Fred Wright. Y terminó, amigos. Con un monumento como Il Lombardía. Así que. Una temporada muy importante para Santiago Vitrago. Que apenas tiene 22 años. Pero el equipo de momento. Insisto. Un equipo que ha informado. De muchísimos traspasos. De muchísimas renovaciones. Y no ha dicho aún nada. Acerca de Santiago Vitrago. Y tampoco conocemos un poco. Lo que va a ser. El futuro de este ciclista. Estamos entonces a la espera. Pero de momento. El Barren Victorious. Continúa. Con presencia colombiana. Aquí tenemos a los ciclistas. Para el 2022. Vamos a ver. Qué sucede. Más adelante. Pues bueno. Esa era la primera noticia. Luego. También se dio a conocer. Que Yesid Pira. Otro ciclista de Caja Rural. Recordamos a Alejandro Osorio. De Caja Rural. A Barren Victorious. Pues bueno. Yesid Pira. Que este año. Pasó al filial. Y estuvo allí. Como de practicante. Es esa palabra. Estallier. Se puede decir. Como practicante. Yesid Pira. Da el salto. Ahora. Al equipo profesional. Es decir. Ya no está en el equipo de desarrollo. En el equipo cantera. En la filial. Sino que está. En el equipo profesional. Caja Rural. Este es un equipo. Pro team. Y Yesid Pira. También de 22 años. Amigos. Saltó a la fama. Luego de conseguir. Ese triunfo de etapa. Importantísimo. En la vuelta a Colombia. Ganando en ese final. En alto. En el alto de la línea. Y ahí. Inmediatamente. Amigos. Comenzaron todos los rumores. Que el nuevo escalador colombiano. El nuevo ciclista. Para pelear grandes vueltas. Y todo este tipo de. Voy a usar esta palabra. De exageración. Cuando se dan buenos resultados en Colombia. Que se cree que ya va a ser un futuro espectacular. Yo en ese momento decía. Que no conocíamos bien a Yesid Pira. Había que esperar. Para conocer un poco más de él. Para saber qué tipo de ciclista podía ser. Y con su paso a Europa. Allí. Era la oportunidad de él. De crecer. Como ciclista. No tanto en su habilidad de escalador. Sino aprender a ser un profesional. Pues bueno. Le están dando la oportunidad a Yesid Pira. De dar ese salto. Este año. Yesid Pira entonces. Principalmente. Ese triunfo de etapa en la vuelta a Colombia. Al final fue quinto en la clasificación general. Estuvo en el Giro Sub-23. Representando también a Colombia. Y en el Tour de la Avenir. También con la selección Colombia. Y sus resultados allí. Fue puesto 44 en la general. Y puesto 32 respectivamente. En la general. No tuvo ningún top 10 de etapa. Estaba haciendo un trabajo más. De equipo. Sin embargo. Terminó las dos carreras. Así que. Ese es un poco de la temporada de Yesid Pira. Ahora sí. Salto a profesional. Y allí. Insisto. Es donde él va a aprender. A correr. No. A montarse una bicicleta. Y coger para arriba. Y escalar. Tranquilo. Dar todos esos pasos. Pasos pequeños. Pero lo que siempre les he dicho amigos. Aprender a correr dentro de un pelotón. De la máxima categoría. O de un pelotón profesional. Aprender a hacer trabajo de equipo. Es decir. Recoger botellas si le toca. O caramañolas. O bidones. Proteger a los líderes de equipo. Si le toca. Meterse en fuga. Y si tiene la oportunidad. Pues sí. Ir por un triunfo de etapa. Y todo esto amigos. Se llama. Aprender a leer la carrera. También. Lo que no vemos nosotros en carrera. Sino que es. Cómo entrenar. Cómo descansar. Cómo hacer recuperación. Cómo alimentarse. Todo esto amigos. Le ayuda a ser un mejor ciclista. Y bueno. Cada rural. Repito. Es un equipo profesional. Tendrá la oportunidad de aprender un poco más. De esta profesión. Del ciclismo. Así que. Esa es la noticia de Yesid Pida. Esperemos que tenga. Buenos resultados el próximo año. En cuanto a Yesid. El contrato que ha firmado. Es de dos temporadas. Con caja rural. Es decir. Año. 2022. 2023. En cuanto a Alejandro Osorio. Amigos. El comunicado de prensa. De Bahrein Victorio. No fue claro. Pero de momento. Por ejemplo. Procycling Stats. Informa que es. Por dos temporadas. 2022. Y 2023. Así que dos temporadas. Para Alejandro Osorio. En el World Tour. Y dos temporadas. Para Yesid Pida. Con un equipo pro team. Así que esas son las noticias. De traspasos. Quedamos entonces atentos. A Santiago Vitrago. A Rodrigo Contreras. A Harold Tejada. Estos dos de Astana Premier Tech. De Juan Diego Alba. De Brandon Rivera. Y de Cristian Muñoz. Pero. De Cristian Muñoz. Amigos. Creo que la situación. Queda muchísimo más clara. Por lo menos. Por lo menos. No va a estar. En. El. UAE Team Emirates. ¿Por qué? Porque el equipo. Ya está concentrado. En. Dubai. Y. En esta foto. De la concentración. Del equipo. Están. Fernando Gaviria. La nueva contratación. Álvaro Hodge. Sebastián Molano. Y Camilo Ardila. Entonces. Tres ciclistas. Que ya esta temporada. Estuvieron en el UAE Team Emirates. Como Ardila. Molano. Y Gaviria. Y la incorporación. Del colombiano. Álvaro Hodge. Pero en ninguna de estas fotos. Ha hecho presencia. Cristian Muñoz. Entonces. No puede asegurar. Absolutamente nada. Pero todo parece. Indicar. Que Cristian. No estará. El próximo año. En el UAE Team Emirates. Y le tocará. Buscar. Algún equipo. Del World Tour. O tal vez. Bajar de categoría. O. Lo que le depare. El futuro. Pero esa es la realidad. De Cristian Muñoz. Que de momento. Todo parece indicar. Que por lo menos. No continúa. En. El UAE Team Emirates. Vamos a ver. Que sucede. Mauro Panche. Buenas noches. Dice. Que tan cierto. Que Egan Bernal. No va al Tour de Francia. 2022. La verdad. No sé. No sé los rumores. Parece. Lo que yo tenía. Entendido. Es que. Bueno. Primero que todo. Antes. ¿Cómo se hacen las selecciones. De los ciclistas. Que van a las grandes vueltas. Se analizan. Los recorridos. De las grandes vueltas. Y luego. Se toma la decisión. Para planificar la temporada. Acorde a eso. Entonces. Hay que esperar. Que se dé a conocer. El recorrido de. Del Giro de Italia. Ya conocemos. El del Tour de Francia. Yo. Tenía entendido. Que. Porque esto es lo que se ha comentado. A lo largo de todo este año. Que. Tras la lesión de espalda. De Egan Bernal. En 2020. Que le tocó abandonar. El Tour de Francia. Decidió. Para 2021. Un poco de resetear. Su forma de correr. Es decir. No centrar la temporada. Única y exclusivamente. En el Tour de Francia. Porque es una carrera. De mucha presión. Principalmente mediática. Y también es una carrera. Donde dan a los mejores ciclistas. Entonces. Se decidió. Que. Con Egan. Teniendo en cuenta. El problema de espalda. Iba a ir este año. Al Giro de Italia. A ver. Cómo le iba. Consiguió el triunfo. Y luego. Estuvo en la Vuelta a España. Pero solo por este año. Ya para el año siguiente. Se tenía. Pensado. Que Egan. Correría. El Tour de Francia. Insisto. No hay nada oficial. De parte de ningún ciclista. Así que todavía. No sabemos. Hay que esperar. A conocer. El recorrido del Giro de Italia. Y allí. Si se toma la decisión. Pero. Las informaciones. Preliminares. Desde inicio de este año. Es que. Egan. En 2021. Iba al Giro. Y en 2022. Regresaba. Y centrada su temporada. En el Tour de Francia. Más allá de eso. No puedo opinar. Esperemos a ver. Qué sucede. Pero. Esa es la información. Situaciones. Que. Que ya eran. Conocimiento público. O por lo menos. Que se había dado a entender. Así que vamos a ver. Qué sucede. De momento. Yo no. Yo no sé nada. De ningún ciclista. Ni siquiera de Primo Roglic. O Tadej Pogacar. El único que ha dicho. Ya abiertamente. Por ejemplo. De los colombianos. Nairo Quintana. Es que el próximo año. El objetivo es el Tour de Francia. Pero vamos a ver. Esperemos a ver. Qué pasa con el recorrido del Giro. Y luego. Qué informa el equipo. O el mismo ciclista. Con respecto a su temporada. 2022. Hola Joan Felipe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Como siempre. Por la sintonía. Estos son los ciclistas. Del World Tour. Vamos a ver ahora. Los equipos. Pro Team. Que colombianos. Aún faltan. Por contrato. La próxima temporada. Wiener Anacona. Firmó por dos años. Con Arkea Samsic. Esos dos años. Se terminaban. En esta temporada. Apenas de 33 años. Yo creería. Que Wiener no debería tener problema. Para encontrar un equipo. La próxima temporada. Vamos a ver. Qué sucede con él. Con Edwin Ávila. Bueno. Lo que ya todos conocemos. Él está suspendido. Provisionalmente. Por el positivo. Y. Su objetivo es. Demostrar su inocencia. Así que. Hasta que no se aclare. Su situación. No le deberemos correr. Lo más probable. Es que el otro año. No esté compitiendo. Daniel Muñoz de Androni Yocatoli. Johan García. Y Juan Fernando Calle. Del Caja Rural. Juan Felipe Osorio. De Burgos BH. Y Daniel Méndez. He visto en redes sociales. Que Juan Felipe. Está buscando equipo. Para la próxima temporada. Es decir. Parece que Burgos BH. Lo mismo. No le renueva el contrato. De Juan Fernando Calle. Amigos. Vimos. Muy. Pero muy poquito. Esta temporada. En Caja Rural. Miren. Tres. Días de competencia. Una carrera. De un día. La abandonó. Y en el Tour de los Alpes. Hizo presencia. Y abandonó. La etapa 2. Así que. Hay que decirlo. Mala temporada. Para Juan Fernando Calle. Esperamos a ver. Si. Puede encontrar equipo. En Europa. Para la próxima temporada. Pero no es la mejor situación. Para él. Lo mismo. Para todos estos ciclistas. La mayoría de ellos. Amigos. Si miramos por resultados. Un resultado. Como. Presencia en una general. Otro. Y victorias de etapa. Ninguno lo consiguió. Así que. Es una situación compleja. Vamos a ver. Si alguno de estos ciclistas. Recala en algún otro equipo. Para. La próxima temporada. Pero de momento. No tenemos información. Así que. A esperar a ver. Qué se sabe. De estos ciclistas. Más adelante. Hola Alex. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Kevin. ¿Cómo estás? Dice. También. Buen paso para Osorio. En lo que será su adaptación. Al World Tour. Pues bueno amigos. Continuamos entonces. En cuanto a Remco e Fenopole. Patrick Lefebvre. El director. El gerente general. De CUNY Quickstep. Dice. En una entrevista. Que la idea es que Remco e Fenopole. Corra la vuelta. En lugar del giro. Lo que también de entrada. Descarta el Tour de Francia. Y lo que ha comentado. Patrick Lefebvre. Que. Quieren que primero. Pueda ganar una carrera dura. Por etapas. Como. Tirreno Adriático. Dauphiné. O el Tour de Suiza. Solo entonces. Le volverán. A colocar. A una competencia. De tres semanas. Pero aquí se contradice. Dice. La idea es que él esté. En la vuelta a España. En lugar del Giro de Italia. Así que no sé. Si una cosa. Depende de la otra. Que si su presencia. Una gran vuelta. Dependa. De si puede ganar. Una carrera. De una semana. Como Tirreno. Dauphiné. O Tour de Suiza. No creo que dependa de eso. Pero. La idea es. Que esté presente. En la vuelta a España. En lugar del Giro de Italia. Y amigos. Esto demuestra claramente. Cómo los equipos. Y en verdad. Cómo el mundo del ciclismo. Entiende las carreras. De tres semanas. La de mayor prestigio. De importancia. El Tour de Francia. La carrera más dura. Y donde normalmente. Se da el debut. De ciclistas. En grandes vueltas. El Giro de Italia. Y la vuelta a España. Es la carrera. Más o menos así. Es la carrera. Descarte. Los que no tienen. Una buena temporada. Los que no cumplen. Sus objetivos. En el Giro. En el Tour. Los que se caen. O los que tienen lesiones. Normalmente. Que tratan de reconducir. Su temporada. En la Vuelta a España. Es la carrera. De menos nivel. O de menos prestigio. Mejor dicho. De las tres grandes. Por eso. Es la carrera. Donde hay menos presión mediática. Donde se supone. Hay menos estrés. Para los ciclistas. Y. Con el debut. De este año. En el Giro de Italia. Donde no fue nada bueno. Para. Remco y Fenopole. Donde no se le vio bien. En los descensos. Donde se cayó. En un descenso. Donde tuvo que abandonar. Entonces. Remco. No quiere tener esa presión. Quiere una carrera. De menor estrés. Por eso. Se elige. A la Vuelta a España. Y. Dice. Sería un error. Dejarle competir. Tanto en Italia. Como en España. El año que viene. Remco tiene solo 22 años. En ese momento. Un Grand Tour. En un año. Es suficiente para él. No empezó a montar. En bicicleta. Tan joven. Como Tadej Pogacar. No puede evitar. Las comparaciones. Patrick Leffert. Y le compara. Con Tadej Pogacar. Bastante presión. Y. El posible. Calendario. Para Remco y Fenopole. Sería. La Vuelta a San Juan. La carrera en Argentina. Del 30 de enero. Al 6 de febrero. Luego en marzo. La Tirreno Adriático. Una carrera por etapas. Muy dura. Del World Tour. Luego Flecha a Balona. Lieja a Bastoña a Lieja. Criterium de Dauphiné. O Vuelta a Suiza. Una de las dos. Y luego sí. La Vuelta a España. Obviamente amigos. Aquí. Podemos. Incluir. Carreras. Carreras de un día. Carreras por etapas. Más cortas. En Bélgica. O. También se le puede. Quitar. Algunas de las carreras. Que vemos acá. Este es. El potencial. Calendario. De Remco y Fenopole. No sé ustedes. Qué piensan. De lo que está informando. Allí. Patrick Leffert. Sobre. Si leemos entre líneas. Sobre la presión. Que tiene correr. En el Giro de Italia. Comparado. A una Vuelta a España. Alex Salomia. Dice una pregunta. ¿Qué saben de Tomás de Ghent? Bueno. Sobre Tomás de Ghent. Vamos a ver. Si Tomás de Ghent. Está. Con contrato. Para la próxima temporada. Con Loto Sudal. Un segundo. Tenemos. A ver. Dónde está de Ghent. Aquí está de Ghent. Y Tomás de Ghent. Tiene contrato. Para el próximo año. Con Loto Sudal. Él a sus 34 años. Aún tiene contrato. Así que. Esperamos que corra. El próximo año. Pero. Si tu pregunta. Viene. Dirigida. Por lo que él mismo. Ha comentado. Que. Si bien. Ha estado. En un muy buen nivel. De forma. Ya. Casi. Ni que le alcanza. Para estar. En el pelotón. Sino que le toca conformarse. Con el grupeto. No sé si tu pregunta. Va por ahí Alex. Pero. Puedo responder. Que. De Ghent. Aún tiene contrato. Para la próxima temporada. César. Pregunta. Cuántas competencias. Queda en esta temporada. Tan solo una. El fin de semana. La ronda. Van Drenthe. Para mujeres y hombres. Para mujeres del World Tour. Para hombres. Es carrera apenas punto uno. Y si no estoy mal. Tiene presencia. Apenas de dos equipos. Del World Tour. Para los hombres. Pues bueno amigos. Que más. Eso es lo que ha comentado. Patrick Lefebvre. Y. Hablando del Otto Sudal. Hay que decir. Que regresa. Víctor Campenarts. El ciclista que estuvo. Con el Cubeca Next Hatch. Este ciclista. Ganó una etapa. Del Giro de Italia. Este año. También es el actual. Récord man. De la hora. La hora es esta prueba. En. En el. En la pista. En la que. Se intenta. Avanzar la mayor. La distancia más larga. En una hora. Y. Este Víctor Campenarts. Tiene el récord. En 55 kilómetros. Algo. Es decir. 55 kilómetros por hora. En la pista. Y. Regresa entonces. Al Otto Sudal. Dice. Que. Tiene ganas. De seguir contribuyendo. Al estilo atractivo. De. De correr. Que tiene el Otto Sudal. Y dice que está. Muy emocionado. En cuanto a los años. Vamos a ver. Cuantos años ha firmado. Con el equipo. Víctor Campenarts. Un momento. Lo buscamos acá. Rápidamente. Por cuantos años. Llega. Víctor Campenarts. Vamos a ver. Víctor Campenarts. Ha firmado. Por tres temporadas. Ojo. Ciclista de 29 años. Campenarts. Correrá en 2022. 2023. Y 2024. Lo llamativo. Es que Campenarts. Corría en el Cueca. Nexhash. Y por las razones. Que ya todos conocemos. Este equipo. Que parece. Y potencialmente. Pueda. Desaparecer. Le dieron libertad. A sus ciclistas. De buscar contratos. Con otros equipos. Y Campenarts. Que la semana pasada. Decía. Que tenía. Bastantes opciones. Sobre la mesa. Ha escogido. Regresar. Al equipo. Con el que ya ha corrido. Lotto Sudal. Y hablando. De estos equipos. Amigos. En cuanto a las licencias. Que tenemos. O que han presentado. Los equipos. Que están buscando. Mantener. O tener una nueva licencia. Para el próximo año. Comencemos con las mujeres. Porque cinco equipos. Han presentado. Una petición. Para aplicar. A la licencia. World Tour. De el ciclismo femenino. Rally Cycling. Que tiene equipo masculino. Y femenino. Bueno. Para las mujeres. Han aplicado. A licencia. World Tour. Roland. Cogeas. Edelweiss. No conozco este equipo. No sé si es nuevo o no. El Jumbo. Isma femenino. Donde corre. Mariana Foss. El Team Tipco. Silicon Valley Bank. Donde hasta esta temporada. Corrió Diana Peñuela. Para el próximo año. No va a estar allí. La colombiana. Pero es el equipo. Por ejemplo. Donde está. Kirsten Falkler. Y. Ellos aplican. Para la licencia. World Tour. El próximo año. Y la escuadra. 1X Pro Cycling. Que también. Tiene equipo masculino. Con las mujeres. Aplican para la licencia. World Tour. Y para los equipos. Que ya tienen licencia. Y la quieren mantener. Está el Canyon SRAM. Está el FDJ Nubela Kitain. Está el Live Racing. Movistar Team. Bike Exchange. DSM. SD Works. Trexegafredo. Y el Ale. BTC Ljubljana. Que amigos. Es un equipo. Que. Para el siguiente año. Se está en negociación. Para que sea. Equipo femenino. Pero del UAE Team. Es decir. La. El. El lado femenino. De este equipo. Donde está por ejemplo. Tadej Pogacar. Y con el que esperan. Tener equipo femenino. Para la próxima temporada. Entonces. Están esperando. A ver si la licencia. Es aprobada o no. Por. La comisión. Que otorga estas licencias. Así que. Si todo sale bien. El próximo año. Serían 14 equipos femeninos. En el World Tour. Ojalá. Todas estas licencias. Se den. Y tengamos una categoría. Con bastantes más equipos. Por el lado de los hombres. Todos los equipos. Que conocemos ahora. AG2R Citroën. Astana. Kazajstán. Barren Victorious. Bora Hansgrove. Kofidis. YF Education. Nipo. Grupama FDJ. Ineos Grenadiers. Intermarché. One T. Gober. Y Rialstar Nation. Jumbo Visma. Loto Sudal. Movistar Team. Quickstep. Que el próximo año. Se llama Quickstep. Alpha Vinyl. Bike Exchange. DSM. Trek Segafredo. Y el UE Team Emirates. Estos 18 equipos. Que esta temporada. Corrieron el World Tour. Pues bueno. Aplican. Para mantener la licencia. Equipo que no aparece acá. El Cubecanex Hash. No ha conseguido patrocinador. Para la próxima temporada. Todavía tienen un plazo de poder conseguir patrocinador. O de poder ordenar las. Todos los requisitos que necesitan. Pero de momento. No parece ser el caso. Que. El Cubecanex Hash. El próximo año. Estén en el World Tour. O por lo menos. De momento. Ni siquiera han aplicado. Para mantener. Su licencia. Y. Esto que implica. Bueno. Que desaparece un equipo del World Tour. Lo que hace. Que todos los ciclistas del equipo. Queden desempleados. Y les toque buscar equipo. Allí por ejemplo. Está Sergio Henao. Y otra cosa. ¿Qué significa? Con. La ausencia de un equipo World Tour. De tener 19. A pasar a tener 18. Eso hace. Que. Alpecin Fenix. Que ya tiene asegurado. Prácticamente. Su participación. En todas las pruebas del World Tour. Pues bueno. Un equipo más. Pro Team. Tenga derecho. A esa participación. Y allí está la Arkea Samsic. Que sería el equipo. Beneficiado. De la ausencia. Del Cubecanex Hash. Para tener participación. En todas las pruebas del World Tour. Vamos a ver entonces. Qué sucede. Y. Equipos Pro Team. Que aplican. Para mantener la licencia. Alpecin Fenix. Baby Hotels. Bardiani CSF. El Bingo. El Burgos BH. Caja Rural. Leolo Cometa. El Kern Pharma. El Euskartel Euskadi. Gazprom. Rosvelo. Rally Cycling. Sport Flander. Embaluadas. Arkea Samsic. Novo Nordisk. Total Energies. Y 1X Pro Cycling. No está. El Vinny Sabú. Que es otro equipo. Que parece que va a desaparecer. Y tampoco está el Androni Yocatoli. Esperemos a ver. Normalmente. No es. No es. Poco común. Que algún equipo. No presente la licencia. Pero lo haga más adelante. Así que. Algún requisito. Les hace falta. Para Androni Yocatoli. No parece ser. Luego de que hayan encontrado. Patrocinador. Para el próximo año. Con Drone Hopper. Que al final. Androni Yocatoli. No vaya a ser Pro Team. No creo que sea el caso. Pero de momento. Si hay que. Comentar. Androni Yocatoli. No ha presentado. La documentación. Para obtener. La licencia. De equipo Pro Team. Vamos a ver. Si en estos próximos días. Lo hacen presente. Pero. Estos son todos los equipos. Pro Team. World Tour. Y también. World Tour Femenino. Que han presentado. Los documentos. Para mantener. U obtener. Una nueva licencia. Que comentan ustedes. Kevin dice. Es Venapol. Un buen calendario. Para él. Pensando en prepararse. Para 2022. Para seguir. Potencializándose. Como corredor de un día. O carreras de una semana. César dice. Que hay sobre el equipo. Para donde vas. Hagan. Como así. Que hay. Amigo. Porfa. Hazme la pregunta clara. Porque no entiendo. A qué te refieres. Que hay sobre el equipo. Para donde vas. Hagan. La verdad. No entiendo. El equipo. Para donde vas. Hagan. Es el Total Energies. Aquí. Lo leímos. Es este el equipo. Es un equipo pro team. Pero no entiendo bien. A qué te refieres. Con tu pregunta. Hola Juan David. ¿Cómo estás? Dice. Qué tristeza. Lo del Cubeca. Buena labor social. Que hacían. Además. No tuvieron mal año. Ganaron en el Giro. ¿No? Claro que sí. Ganaron tres etapas. Con Mauro Schmidt. Que ganó la etapa. De este rato. Con Víctor Campenarz. Y con Giacomo Nizzolo. Ganaron tres etapas. En el Giro de Italia. Esa fue una gran sorpresa. Dice Fanor Echeverry. Buena tarde. Si estos muchachos no consiguen contrato con equipos europeos. Deberían reforzar al tierra de atletas. Su experiencia le caería bien a los equipos nacionales. Kevin dice. La temporada para él de Remco este año ha sido buena. Aunque no haya conseguido triunfos del World Tour. Pues bueno amigos. Eso entonces. En cuanto a licencias. Otra información. Yo no la tenía presente. Y es que Stefan Viseger. Apenas tenía contrato para este año. Le han renovado el contrato. Pero apenas por un año más. Para 2022. Con el EF Education Nipo. Este ciclista. Que tuvo una muy buena temporada. Ganando carreras. Perdón. Como cronos. Y también carreras por etapas. Ganó una etapa en. El Tour de Suiza. Carrera de su país. Ganó crono en el Benelux Tour. Ganó crono también. En. En el Tour de. No. En la Paris Nisa. Ganó crono. Ganó etapa en. Paris Nisa. Tour de Suiza. Y. Benelux Tour. Todas carreras del World Tour. Un ciclista de apenas 23 años. Tiene una gran proyección. Ah no. Bueno. Ahora sí. Ya ahora sí lo muestran aquí. No lo habían actualizado. Porque en la. Nota de prensa. Tampoco lo decía el EF Pro Cycling. Ha firmado una extensión. ¿Dónde está? Por lo menos hasta 2024. Entonces tres años más. Con el EF Education Nipo. La verdad no entiendo amigo. Estos comunicados de prensa. Donde. No se hace. O no se comenta. Por cuántos años. Es el contrato. Y entonces uno queda. Un poco perdido. Pero Pro Cycling Stats. Dice que son. Hasta 2024. Entonces. Dos años más. Es la extensión de contrato. De Stefan Bisseger. Es decir. Hasta sus 26 años. Estará con el EF Education Nipo. Y Jonathan Botters. El gerente general del equipo. Ya habla de los objetivos que tiene con él. Y es que va a seguir ganando etapas contra el reloj. Y hasta cree que puede ganar la primera etapa. Del Tour de Francia. Esa crono de 13 kilómetros. Y es que si algo ha demostrado Stefan Bisseger. Es en que en las cronos cortas. Tiene mucho mejor desempeño que en las cronos largas. Así que una crono llana de 13 kilómetros. Puede ser uno de los favoritos de Stefan Bisseger. La crono que ganó en Benelux Tour. 11,1 kilómetros. La crono de. La París Niza. 14,4 kilómetros. Como ven. Cronos cortas. Fue segundo detrás de Filippo Ganna. En el Y Tour. En esa crono de 13 kilómetros. Que otras cronos estuvo presente. En el Tour de Romandía. Fue segundo en la crono. De 16,2 kilómetros. Fue quinto en el prólogo. Pero el prólogo apenas fueron 4 kilómetros. En. La primera crono del Tour de Suiza. Fue segundo en 10,9 kilómetros. Y. La etapa más larga. De la etapa 7. De 23 kilómetros la crono. Aunque fue en montaña. Recuerden ustedes. Fue puesto 77. En el Tour de Francia. En la etapa 5. Crono de 27 kilómetros. Fue puesto 18. Y en la etapa 20. De 30 kilómetros. Fue puesto quinto. Esos son más o menos sus resultados. No es un indicativo claro. Pero sí. Demuestra tener mejor resultado. En cronos cortas. Que en cronos largos. Aunque en el Tour de Francia. Fue completamente lo opuesto. Pues bueno amigos. A ver. En el campeonato del mundo. Fue séptimo en la crono de 43 kilómetros. Y en el campeonato europeo. Fue cuarto. En esa crono de 22 kilómetros. Entonces. Ese es su palmarés. Esta temporada. Contra el reloj. Extiende contrato. Dos temporadas más. Hueva dice. Buenas. Saben si Superman López. Ya aprendió a perder. Bueno. Al amigo Hueva. Claramente es un troll. Gracias por la participación. Pero si esos son los comentarios. Pues le pido al amigo Hueva. Que no participe más. José Celestino dice. Que se sabe de los colombianos. Que corren la Alquea. Acompañando a Nairo. Siguen o no. Dayer Quintana. Tiene contrato. La próxima temporada. Wiener. No tiene contrato. Para la próxima temporada. Que más amigos. Esos son. Todos los temas. Que les quería comentar. El día de hoy. Bueno. También decir. Que mañana. Inicia. El campeonato del mundo. De ciclocross. En. El velódromo de Rubé. Pero no este velódromo. A aire abierto. Sino. Un velódromo. Mucho más. Moderno. Y. Colombia. Participará. Con la presencia. De. 16 ciclistas. Aquí tenemos los nombres. De los participantes. En las pruebas de velocidad. Está Marta Bayona. Kevin Quintero. Rubén Darío Murillo. Santiago Ramírez. Juliana Gaviria. Jarly Mosquera. Mariani Salazar. Y Juan David Ochoa. Y en las pruebas de fondo. O medio fondo. Está Juan Están Arango. Jordan Parra. Jessica Parra. Lina Rojas. Lina Marcela Hernández. Brian Gómez. Juan Pablo Zapata. Y Juliano Osorio. Recuerdo amigos. La. El mundial. Inicia mañana. Miércoles. Y termina el sábado. Hay que estar pendientes. En el canal. De la Unión Ciclista Internacional. De YouTube. Para ver. Si. Por allí. Se puede ver. Está. Este mundial. Obviamente. Espero un momento amigos. Aquí busco. Los horarios. Donde está. Un momento. Aquí vemos. Los horarios. Para saber. Más o menos. A qué hora son las pruebas. En Colombia. Y. Aquí tenemos. En esta página. Se las voy a compartir. Y allí. Ustedes pueden ver. Todos los eventos. Y los horarios. Tenemos. Inicia. Mañana. A la una de la tarde. Hora de Europa. Le restamos siete horas. Son las seis de la tarde. Las seis de la mañana. Perdón. En Colombia. A las seis de la mañana. Inicia la prueba. La primera prueba. Y a las nueve de la noche. Más o menos. Termina la última. Las nueve. Son las veintiuno. Menos siete. Nos da. Catorce. Entonces. Más o menos. A las dos de la tarde. De Colombia. Termina el primer día. Y esos son los horarios. Todos los días. Seis de la mañana. Dos de la tarde. Seis de la mañana. Dos de la tarde. Lo mismo. El día cuatro. Inicia muchísimo más temprano. Porque es el Omnium. Inicia a las tres de la mañana. Ahora de Colombia. Tengan eso en cuenta. El día cinco. Y último día. Seis de la mañana. Así que esos son los horarios. De este mundial de pista. Donde se tienen. Las competencias tradicionales. El sprint. La prueba de un kilómetro. La crono de un kilómetro. La persecución individual. El kating. La prueba del scratch. La prueba de los puntos. La prueba de Omnium. Que es como el decatlón. De las pruebas de pista. Las pruebas de eliminación. Por equipos. Está el sprint por equipos. La persecución por equipos. Y el Madison. Eso para hombres y mujeres. Así que amigos. Si tienen ganas de ver ciclismo. Si les hace falta ver ciclismo. Allí está. Las pruebas del mundial de pista. Repito. De miércoles a sábado. Estar pendiente. En el canal de YouTube. De la Unión Ciclista Internacional. Para ver si allí lo transmiten. O si no. Ustedes que son bastante. Bastante curiosos. Y saben buscar en internet. Pueden encontrar esta prueba. Por internet. Dice. José Celestino. ¿Qué pasa con Wiener? ¿Por qué no tiene contrato? Bueno. Porque apenas a él. Lo firmaron por dos temporadas. Ah. Y me pregunta si Miguel Flores. Se me había pasado Miguel. Si no estoy mal. Miguel. También tiene contrato para la próxima temporada. A ver. Un momento amigos. Rápidamente. Buscamos. Si no estoy mal. Miguel. Si tiene contrato para la próxima temporada. Con Arkea. Él había firmado por dos temporadas. Y aquí vemos rápidamente. Está Miguel. También para la próxima temporada. Entonces Miguel. Dyer y Nairo. Están para la próxima temporada. Solo falta Wiener. La razón. Él tan solo firmó un contrato de dos temporadas. Estamos a la espera de. Si. Renueva contrato. O cambia equipo. Pero lo que yo les digo. No creo que un ciclista como Wiener Anacona. A sus 33 años de edad. Vaya a tener inconvenientes. Para encontrar equipo para la próxima temporada. Ya que todos conocen. Qué tipo de ciclista es Wiener Anacona. Me refiero a los equipos. Y saben qué les puede dar. Alex pregunta. Que si creo que hay buenos pisteros en Colombia. Pues bueno. Nos vamos a dar cuenta de eso. De la nómina de Colombia. Dice Fabián. ¿Quiénes tienen opciones reales para ganar medallas? Tal vez Marta Bayona. Que es la ciclista. Que más renombre tiene. Y la que ha conseguido los resultados más importantes. No sé si Juliana Gaviria. La hermana de Fernando. Este para conseguir algún resultado. Pero tal vez Marta sea. La ciclista que pueda estar allí. Para conseguir un resultado. Vamos a ver qué hace Jordan Parra. Qué hace Jessica Parra. Pero de resto son ciclistas del PAD. Este semillero que tiene. La Federación Colombiana de Ciclismo. Y el Ministerio para encontrar nuevos talentos de ciclismo. Vamos a ver qué ofrecen ellos. Dice Kevin Marta Bayona. Lina Hernández. Y Kevin Quintero. Opciones de medalla en este Mundial de Pista. Vamos a ver si Lina Marcela Hernández. Amigos recuerden. Una ciclista que solo habíamos visto principalmente en la burbuja de Colombia. Y la burbuja latinoamericana. Es decir burbuja. Me refiero. Solo había corrido en pruebas en esta parte del mundo. Vamos a ver si en la pista. No sé si Lina tenga opciones reales de medalla. Vamos a ver. Dice Kevin la mayoría de la delegación de medallistas. En la pasada Copa de Naciones de Cali. Dice a Fabián que le gusta mucho. Le encanta mucho el Keirin. Estará pendiente para ver el Mundial. La verdad amigos. La prueba que a mí más me gusta es el Omnium. Porque es la prueba más completa. Es la prueba donde hay que ser constante y regular en todas las pruebas. Esta prueba también me gusta. Porque es la única que he visto de verdad. Recuerdo las dos veces que fue Fernando Gaviria campeón del mundo del Omnium. Y esas pruebas eran bastante emocionantes. Obviamente porque estaba la presencia de Fernando. Y tenía opciones de ganar. Lo cual hizo en dos oportunidades. Pero vamos a ver. Esta es una oportunidad amigos. De conocer algunas más de las pruebas de la pista. Y que. Cómo se comporta el equipo. Pero. Si vamos a ser honestos. Aquí los equipos a tener en cuenta. Son. Principalmente. En las pruebas de velocidad. Mucho ojo con los Países Bajos. Que en el Europeo. Arrasaron prácticamente con los resultados. Entonces. Ojo con los neerlandeses en las pruebas de velocidad. Siempre. Siempre le va bien a Gran Bretaña en la pista. Aunque. Tampoco es que estuvieran muy bien en el Europeo. Los australianos son otros ciclistas. A tener en cuenta en la pista. Así que. Naciones a tener en cuenta. Para llevarse más de una medalla. Países Bajos. Gran Bretaña. Australia. Y vamos a ver. Qué otras naciones aparecen por allí. Francia. No sé si todavía tiene. Pero en el pasado. Tenía un muy buen ciclista en el Keirin. Son estos ciclistas. Que tiene esos muslos amigos. Pero parece el tronco de un árbol. No sé si todavía se mantenga. También las pruebas de velocidad. En el pasado. Gran Bretaña tenía a Chris Hoy. Obviamente. Ya está retirado. Pero. Es la oportunidad de conocer nuevos talentos. Así que allí está amigos. La invitación. Para los que quieran. Va a haber muchísimo ciclismo. Va a tocar. Toca decidir qué ver. Para la prueba de mañana. Perdón. Para el primer día. Tenemos. Clasificación. Para la persecución por equipos femenina. Clasificación. Para la persecución por equipos masculina. Está la clasificación. Para el sprint femenino. Por equipo. Está la clasificación. Para el sprint. Masculino. Por equipo. Está la prueba de scratch. Para mujeres. Está. Y bueno. Y después de las clasificaciones. Las primeras rondas. De. El sprint por equipo. Tanto para hombres y mujeres. Y se tendrán las primeras medallas. Mañana. Así que vamos. A ver. Cómo le va. A. A la. Por parte de Colombia. Exactamente. No sé quién va a estar allí. Pero. Las naciones que ya hemos nombrado. Lo único amigo. Es tratar de ver el ciclismo. Más allá de naciones. Sino. A ver. Cuáles son los equipos. Que tienen buenos resultados. Y luego. Mirar esos equipos. Qué resultados tienen. En el ciclismo de ruta. Por ejemplo. Porque. No es lo normal. No normalmente. Se da el salto de la pista a la ruta. Pero la pista. Sí juega un papel muy importante. Para ver. Cuáles son los ciclistas. Que en el futuro. Se dedican a la ruta. Si han tenido pasado. O no. En la pista. Con gusto. Fabián. Dice. José Celestino. Dice. Que si Juan Diego Alba. Se irá en Movistar. De momento. No parece ser el caso. No parece ser. Que Juan Diego Alba. Continúe en Movistar. Por lo menos. No se ha confirmado. Ni se ha hecho oficial. Si le extienden. O no. El contrato. Alex dice. Las suizas son buenas. Y las islandesas. Kevin dice. En la persecución. Tener en cuenta. Alemania femenino. E Italia masculino. Perfecto. Como siempre. Muchas gracias Kevin. Que está. Muy bien dateado. Y normalmente. Ayuda muchísimo. Al canal. Así que. Como siempre. Muchas gracias Kevin. Pues bueno amigos. 6 y 45. 6. Ya a punto de ser 6 y 45. Son las noticias que tenía para ustedes el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta más. O alguna otra. O alguna otra participación que quieran compartir. Pero este es el momento de hacerlo. O si no. Ya podemos dar por finalizado. Esta transmisión del día de hoy. Como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por la participación. Por la sintonía. Vamos a ver si continuamos o no con estas transmisiones en vivo. Pero. Todo depende de qué tipo y cuántas noticias haya. Como para poder tener más de media hora de transmisión. Así que amigos. A estar pendiente. Ya. Ustedes se dieron cuenta. Yo sin haberles avisado. Pues están presente. Me imagino que YouTube les avisa. Si voy a hacer una transmisión. O no. Dice Juan David. La pista es un semillero para ciclistas muy completo. El Sky nació de allí. En parte. Hola Wilder. ¿Cómo estás? Pues bueno. Lo siento. Pero yo ya estoy terminando la transmisión. Vamos a ver. Vamos a esperar si hay algún comentario más. Dice César Famanía. En Eurosport. Están pasando la competencia. Mujeres en pista por equipo. Pues no sé a qué te refieres. Si la están pasando ahora. O la van a pasar. Porque repito. Este. Este mundial de pista. Inicia es. El día de mañana. Entonces no sé muy bien a qué te refieres. César. Con mucho gusto. José Celestino. No sé amigos. Les dejo el espacio ahí un minuto más. A ver si alguno tiene. Algún comentario o no. Gracias a ti Hans. Por la sintonía. Muy gentil. Entonces esperamos un minuto más. Y si no. Ya pues damos por. Terminado. Gracias Blanca. Por la sintonía. Nos manda saludos. Desde Bucaramanga. Bueno amigos. Les agradezco entonces. Que tengan una excelente tarde. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.